Porque acá no hay paz, Diego. Sí, y eso... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo sé que a Diego esto lo va a afectar personalmente. Ay, no, por Dios. ¿A qué no sabés con quién se la agarraron? ¿Con quién? ¿Con quién? Con tu amigo personal, ya hasta altura, Roger King. ¿Qué pobre? ¿Qué hace? Tan envidioso porque está con una mujer linda. Más o menos. Y deseada por todo el mundo. Te voy a decir algo más o menos. ¿En serio? ¿Va por ahí? Porque si podemos ver en imagen lo que es el posteo que primero hizo uno de los traperos del momento, que es el Demente, se llama él, y hace este posteo. Pero luego otros, como el Duki, como Emilia Mernes, o sea, empiezan a sumarse... ¿No se encontraban él? ...a este reclamo público que hacen primero contra Roger King y que después, cuando notan la viralización, pero esto yo no me lo creo, que no se imaginaron que se iba a viralizar, lo borran. Pero acá tenemos el posteo de la discordia, porque justamente por el Día del Amigo, mirá lo que le ponen. No, tremendo. Apoyera, apoyera. Ah, la reclamaron por el Día del Amigo. Ojo, ¿eh? Ojo, no me gusta, ¿eh? No, yo sabía que... No, 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 no. Lo banco cantando, pero si ya se demoró el tono... Esperá. Ahora está de vacaciones el tipo. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Pero escuchen la ironía. A ver. Dice. Feliz Día del Amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto. A esta altura, yo también me lo cuestiono, como que lo desconoce. Pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras, Tommy, porque se llama Tomás, verdaderamente, Roger King. Le decía yo, supongo que ahora es simplemente Roger. Era mi amigo, pero este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney, lo que creo es un nuevo grupo de amistades. Como que se fue con un nuevo... Claro. Con Pluto y con Mickey. Vola alto, campeón. Vola alto se le dice cuando alguien perece, ¿verdad? Bueno, pero esto... ¿Ese quién fue? ¿Demente? Este es el demente. Sí. Pero a esta publicación se suman nuevos comentarios, que ahora los vamos a ver en imagen y los vamos a leer. A ver. Porque otro trapero, No Beat, hace... ¿Se acuerdan del movimiento Free Britney para que la liberen a Britney de la tutoría que tenía? Del padre. Bueno, Free Rusher le ponen. Bueno. El Duki. Seguimos buscándolo, hermano. Si sabemos algo, te avisamos, le dice. Es un poco de joder también, ¿no? Sí, seguro que sí. Dice, salta el demente de vuelta. Esta situación me tiene muy preocupado y unos vestiditos como que es pochera. Y Emilia Mernes, que es la novia del Duki, se suma y dice, volá alto, Ru. Como que también volá alto, chicos, es como que lo dan rip, lo dan por muerto, que en paz descanse. ¿Es machirulo? Horrible. ¿En el grupo de amigos decirle a uno que es pollera? ¿Eh? Porque nosotros lo hacemos con uno o dos. No, no sé si es machirulo, pero al chico lo exponen públicamente. No está bueno, dice Gabó. Pero digo, ¿qué pasa cuando ese, al que se le dice que es pollera, siempre tiene una excusa que no es, che, me voy con mi novia. Dice, no, hoy sabés qué pasa, es el cumpleaños de un puñado, de un tío. La dibuja. ¿Qué pasa? No, el otro día uno, no voy a dar nombre, no voy a dar nombre, pero es el pela en el grupo, dice, se me venció el registro. De Ballester a San Martín, tenés el tren, tenés el bondi, tenés un cabiturro. Claro. Te pago el remis. Te pago el remis. Se me venció el registro, es espectacular. Se me venció el registro, el abogado, encima. Y dice, bueno, y como Roger está en Disney con la China y los hijos de la China. ¿Qué querían? Bueno, querían que estuviera acá el Día del Amigo, no sé, los dos están buscando. Pero, pará, si estuviera acá tienen razón los muchachos. Si estuviera acá, pero no estaba acá, estaba bien. Aparte, cuando planificás vacaciones, ¿no te estás pesando? Pensando a ver qué fechas caen a ver. No pesaron las ofertas. Claro, obvio. Sobre todo ahora. Y era casi de las vacaciones de invierno, porque también tenía que coincidir con que si la China iba con los chicos. También le preguntaría a cada uno de ellos, si la China te hubiera dado bola a vos. A vos, a ver si no te iba a Disney. En Disney, en Euro Disney estaría, en el de la ciudad, en el parque de la ciudad, claro. Sí, sí, sí. En el parque de la costa, claro. Pero, el tema es que Roger se hizo cargo y contestó, pero como después ellos borraron la publicación, porque era un poco, viste, potente, porque con eso de se busca, todo, viste, habían ido como al hueso. Entonces, bueno, ahora vamos a leer la respuesta de Roger, que no se puede ver en las redes, porque después luego borraron todo eso. Es amigo, también. Fotógrafo. Ja, 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 como que se lo toma en risa. Te amo, mi hermano, perdón, estoy trabajando, te lo juro. Como que no entiendo de qué está trabajando en mí. No, pero es verdad que además de la familia, se llevaron un equipo de fotógrafos, videos, porque van a hacer producciones. Sí, van a hacer producciones. Tal vez es pago todo. Puede ser, porque si te estoy trabajando, te lo juro. Pero luego continúa con este descargo y le dice, vos te fuiste un mes con Yara, como con la novia, ¿entendés? Como le dice, vos también te fuiste un mes con tu novia. Tampoco estabas sacando los dos, chicos. Y yo, mirá, esto es buenísimo, esto es de 12 años. Y yo me quejé, no, te apoyé, porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento, porque se siente ofendido en el depo de todo lo que pusieron, ¿entendés? Me causan gracias, ay Dios, mi amor. Y aparte, pensá esto, en el mundo del trap, donde como que la juegan, viste, de transgresores, que te empiecen a, y todas figuras súper relevantes, en especial el Duque, que es el que más peso tiene ahí. Me encanta a mis hijos. A mí es mucho. Claro, porque es el artista del momento, o uno de los artistas del momento de aquí a la Argentina, junto con Bizarra, por ejemplo, y otras que están marcando tendencias. Que te pongan los dibujitos de las polleras, que te pongan esto de se busca por el día del amigo, horrible la actitud. Pero todo es polémica. Vos te das cuenta que el reality este que venimos siguiendo, todos los días tenemos un capítulo. Pero da que hablar y lo que buscan un poquito también, sin quererlo. ¿No te digo algo? Eso es mejor que el hotel de los famosos. Pero tanta inversión era gratis en las redes. Estaba ahí el reality del momento.